¿Qué es la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación? ¿Qué propone de alguna manera tratar de articular acciones con escuelas de la región para que haya más estudiantes que están terminando hoy el secundario que se animen, que tengan la posibilidad de anotarse para estudiar alguna carrera en la Universidad de La Plata el año que viene? Nos parece central la articulación adentro de la Universidad, entre la Secretaría Académica y la Secretaría de Extensión para trabajar algo que entendemos que es central, que es esa idea de romper con esa idea de que la Universidad tiene las puertas abiertas porque con eso no alcanza, sino que la Universidad tiene que ir a buscar a los pibes y las pibas que quieran o que pretendan o que puedan tener o construir la posibilidad de tener a la Universidad como un horizonte. Por eso no alcanza con tener las puertas abiertas, sino que hay que salir e ir a buscar a los pibes y las pibas allá donde están, que es en las escuelas. Entonces nos parece central generar herramientas que faciliten o que posibiliten pensar a la educación superior como un horizonte, no el único, no excluyente de otros posibles horizontes, pero sí que lo puedan tener como un horizonte más. La escuela secundaria no solo debe garantizar la educación obligatoria, sino posibilitar la continuidad de los estudios superiores y la verdad que estos programas de la Universidad nos apoyan un montón. El impacto en la comunidad es espectacular porque los chicos tienen la seguridad de que pueden alcanzar la Universidad con la ayuda de ustedes y en trabajo conjunto entre todos. Todo apoyo externo que entra en las escuelas nos despega un poquito de nuestra propia práctica cotidiana y nos renueva las fuerzas y las ganas de seguir fortaleciendo las trayectorias de los estudiantes.